Bueno, chiquillos, en esta ocasión nos ha tocado, bueno, un poco de trabajo de búsqueda debido a que la zona se ha visto bastante impactada por la muerte de mucha gente de acá del lugar. Por lo que se dice, estarían, bueno, por lo menos las casas y todos los terrenos están siendo afectados por un gas, que en realidad no sabemos cuál es, pero nosotros presumimos que puede ser gas sarín, ¿ya? Cuervito, ¿tienes la grabación? Sí, tengo la grabación de la científica y científicos que trabajan para Faction Incorporation. Esa es la actitud. Así que nos dejaron un mensaje para que ustedes sepan de qué se trata todo esto, ¿vale? Ya, muchachos. El gas sarín es un agente tóxico cuyo uso como arma de guerra está prohibido por normas internacionales. Pero, ¿qué es exactamente el sarín? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus efectos en las personas que entran en contacto con el cáncer tóxica? ¿Cuáles estás en el siguiente encuentro? Los agentes nerviosos como el sarín son lanzados normalmente a través de un productor binario que contiene dos componentes químicos. Dispararlo, los discos que separan los productos químicos se rompen. La rotación del misilio en el aire hace que los productos químicos se mezclen para formar el agente tóxico que se libera en el momento del impacto. El sarín puede ser inhalado, ingerido o absorbido por la piel. Una vez dentro del cuerpo, el sarín interrumpe la actividad sináptica al detener la degradación del neurotransmisor acetilcolina, provocando así que los músculos queden en estado de estimulación permanente. Los síntomas inmediatos de la intoxicación con sarín incluyen visión borrosa, secreción nasal y dolor de cabeza, seguida de una opresión en el pecho, ritmo cardíaco variable y náuseas generalizadas. La exposición a altas dosis da lugar a convulsiones, parálisis e insuficiencia respiratoria llevando finalmente a la muerte. ¿Se escucharon chiquillos? Si llegan a inhalar esto, van a empezar a poseer y lo más probable que llegue, ¿vale? Así que cuiden bien sus mascaritas, no se las quiten por ningún motivo. Bueno, esta máscara es lo que a ustedes los va a salvar. Desconectado, conectado. Tenemos alguna concentración de este acá y obviamente tenemos que cuidarnos. Nuestra misión acá es prácticamente asegurar este lugar. No tenemos mucho armamento debido a que es una zona altamente civil, la cual en este momento ha sido evacuada, pero aún así no podemos traer artefactos de guerra directamente acá. Podemos llevar un par de AT dentro de los vehículos escondidos, por si acaso, porque sabemos que acá operan algunas escuadras rusas y creemos también que ellos a su vez también están buscando este gas para tratar de ocuparlo. ¿Quién es el que está con retorno? Filito, por favor. ¿Podemos uterte un ratito? Dale, por favor. Ya. Claro, el problema que hay es que sabemos que los rusos pueden venir a buscar también este gas, así que puede que nos encontremos con alguna resistencia, ¿ya? Cuando, bueno, nosotros vamos prácticamente a revisar los pueblos, a ver qué información encontramos. Ya, vamos a empezar por el pueblo de acá abajo, que se llama... Cabanino. Cabanino. El pueblo de Cabanino va a ser el primer pueblo que vamos a recorrer. Vamos a tratar de buscar alguna inteligencia, alguna cosa que nos trate de ayudar a encontrar este... ¿cuánto se llama? Esta fuente del gas. Y vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer, en realidad. Después vamos a ir a Gris Chino, que sería el segundo poblado que vamos a recorrer. No nos vamos a separar mucho, muchachos. Tengan mucho cuidado con irse solos. La base aérea, en este momento, se supone que está vacía, debido a que los civiles lo sacaron por ahí. Y suponemos que no hay nada que sea de importancia ahí, así que vamos a tratar de no meternos allá. ¿Ok? Importante, muchachos. Cualquier información, traten de notificarla. Y no sé si pueden anotarla ahí al ladito, estaría filete para que les sirva a todos de guía. ¿Ya? Ya, eso es con respecto al objetivo, ¿cierto? De la misión. Ahora vamos con el equipo. ¿Ya? El equipo, primero que todo, ustedes se van a tener que cambiar su uniforme al Gorka, que está en la misma línea. Se llama traje de reconocimiento Gorka, con capucha. ¿Ya? Se van a tener que equipar una máscara también. ¿Ya? Que les voy a decir yo cuál es... En un momento, déjenme revisarla. ¿Ya? Mientras la busco... Espérame un ratito, mi gorro. Mientras busco la máscara, el Apolo les va a decir qué pistola es la que tienen que equiparse. ¿Ya? Y van a poder llevar 10 cargadores. ¿Ya? Aparte del que tienen en el arma. O sea, 10 cargadores en el chaleco. ¿Ya? 11 en total. ¿Qué bueno, entonces? Eso. Voy a ver el mapa. ¿Ya, muchachos? Importante también, no se puede llevar nocturna. No se puede llevar GPS. De hecho, el mapa es súper chico, no creo que se pierdan. Así que... Para que... Se vayan poniendo al día el tiro. Si que lo revisan y les pillan algo... Créanme que les va a caer la ira de Dios ahí. ¿Ya? Se ha impresionado. Digamos. ¿Cómo? El uso de brújula está permitido. Está permitido el uso de brújula y mapa. Bueno. Es ideal. En Sion, yo tenía una duda de nada. ¿Puedes escribir las cosas por el grupo de Clan Files? Y para no estar contando acá rato de que hay... Tranquilo, se lo puede decir yo. Yo ya estoy viendo las cosas. Me falta la... No, vamos a tirar. Y Bryce lo va a escribir en el lado derecho. Así que, tranquilo. ¿Te hay una pregunta? ¿No hay avistamiento como de hombre chico? ¿Vieron el spoiler y revivieron? No se sabe en realidad. No tenemos información de qué es lo que pasó. Lo único que sabemos, sí, es que, claro, la gente está en el pueblo muerta. No lo han querido ni recoger porque dicen que están como contaminados. La gente está súper asustada por eso. Entonces, es complicado. ¿El chaleco es exactamente el mismo? El chaleco es el mismo. ¿Pueden ponerse con su nombre, cierto, los que tienen chaleco? El resto va con ese nombre. Por fin. El traje que tienen que ocupar es el que tengo puesto yo. Que se llama traje de reconocimiento Gorka Capucha. El mismo que tengo puesto yo. Ya. La máscara... Silencio, muchachos. Después me preguntan otra cosita. La máscara ya la encontré y se llama Máscara NBQ. Esta es del Mod de Lace, parece. Ah, no, no es el otro. El, los Avon. Ah, dale, sí. Es que están los Avon también. Máscara NBQ se llama. Y es la que simula la misma máscara que tienen puesta. ¿Y sabe una consulta? Dígame. ¿Vamos a ir con nuestros chalecos o tenemos que ir con el chaleco de los nuevos? Los del BCR. No, con los chalecos con nombre, dijeron. Chalecos con nombre. Se pueden poner chalecos con nombre, muchachos. Te robó Insane. Dígame, dígame. ¿Qué pasa si...? Si es que no tienen vendaje, se les va a decir qué cosas ponerse, pero es lo básico que tienen que llevar en su uniforme, lo que todos saben. Entonces, dos epinefrinas o tres, una morfina, llevar cinco vendajes elásticos, unos diez compresivos, unos cinco vendajes, ¿cuánto se llama? Esterilizados de estas gasas. Tienen que llevar también unos cuatro torniquetes. Lo típico de su uniforme, ¿ya? Claro. Los médicos y los enfermeros pueden equiparse en una mochila con todo lo que necesiten como médicos, obviamente. Vale. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de vez cuando, chiquillo? ¿Qué sucede si nos rompen la... No sabemos si es que hay minas, no creemos porque este lado prácticamente es civil, así que no debería de haber minas, pero como siempre tienen que mantener el ojo abierto, pero no echen más cosas de las que son necesarias. O sea, el ingeniero, si se echa un detector de minas, hasta ahí está bien. En Sion Consulta, ¿el casco mantenemos el mismo o ocupamos el de Faction? No, el casco es el que usted los va a proteger. Por eso es que están puestos ese casco que es Vanilla. El casco de combate del Faction. El casco de combate es el que usted le hace... ¿cuánto se llama? La interacción de la máscara. ¿Ya? Así que después se equipan esta máscara y van a darse cuenta que, claro, tiene la misma forma, el vidrio, todo es la que simula esa. Perfecto. Los enfermeros podemos llevar la mochila. Sí. Ojo muchachos, solo 10 cargadores tienen que llevar en su equipo, ¿ya? ¿Qué pistola era? Ahí les van a decir qué pistola es. Tranquilo. Ya, muchachos, vayan a equiparse. El traje es el Gorka. El Gorka Capucha, el traje de reconocimiento. ¿Este? Ese mismo. Vale. Muertos que regresen a la vida, Asensio. La pistola, chiquillo. Silencio, silencio. 10, llavo, gas, llavo, blas, blas. Eh, ¿cuál es el nombre? Sí, por favor. Ya, chiquillo. Chiquillo, la pistola es la Glock del RHS. Es la única que tiene la interna y que cargó a la red 9 milímetros. Ya. ¿La Glock? ¿La Glock? ¿La Glock? ¿La Glock? Señores, la Glot. La Glot. Glot, Glot, Glot. ¿Dónde estás? ¿Lo escribieron en el mapito? 10 cargadores. ¿Solo la interna, Apolo? Sí, tiene linterna. Una consulta, ¿llevo cargadores MK243 o M882? Eh, ¿qué era de los dos? Ya voy a 5. ¿Cuál es la diferencia cada uno? Tiene que llevar 10 cargadores máximo. El tipo, modelo de la tipo La Bala. Lleven el primero, no el segundo. Ahí tiene. Gorka, está al lado de tu nombre. Traje de reconocimiento Gorka con capucha si no me equivoco. ¿Cómo se llama la máscara? La máscara es la de Mod Español, ¿o no? La de Mod Español. Máscara NBQ en accesorios faciales. La que no encuentro es la Glot. La Glot. Señores. Glot. L-RHS. L-RHS, bien simple. Glot. Oh, qué no, te pongo en el terror. No, pues ya es GPS, veis. No, la brújula, la brújula. Glot. Vive, ¿me formo mientras? Glot. Formese, lo que esté listo, formese. Escucha en el cuartel, Llego. La radio igual, ¿no? ¿no, vive? La radio, obvio. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J. Glot. La máscara... ¿En qué puentos está Pacheco más o menos? ¿La Bloch? La Bloch en pistolas, busquen pistolas ¿Dónde están las trajes? Pero si vamos a ir a pistolas, ¿no vamos a ir confusión con pistolas? Ahí está la wea, mi amor, gracias ¿Cuántos contrajes confesidos son? ¿Cuántas? Ahí me hace sentido... No, se vio... Ver...ga... ¿Cuántas contrajes confesidos llevamos? 5 ventas, ¿cuántas ventas de compresivos llevamos? 10 Bien, está vivo, perdón Tiene lícono de... ¿Morfina llevo? El... español 1, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Morfina normal, señores Acuérdense de su botiquín Cabrón, la pistola tiene que tener linterna para que vean alguna wea Papi, papi, papi... Eh, ¿cuánto...? ¿Cuántas morfina llevo y estas cuestiones? Ninguna 3 morfina... Ah, no, una morfina, 3 epinafina Gorka, sé que no encuentro en traje de los Gorka, pero no me aparece Tiene que... Gracias al reconocimiento Gorka Eh... El que tenéis equipado, abajo Se llama Gorka y después está el Gorka Capucha Una consulta... ¿Vamos a echar humo? Gorka Hielo, Gorka... Gorka Franca Gorka Capucha Llevo a tomar humo blanco Eh... llevo... Ya, llevo todo humo blanco Sí, pero yo le que pregunto, estaba arriba, en medio Tiene que estar abajo de los que teníamos impuestos, po, güey ¿Cuál humo blanco tenemos que llevar el...? Granada, humo blanco, M83 M83, ya, aquí está Un, dos, ¿cuánto llevo? ¿En serio? Dos, ya Tiene un recluta, perdóneme, capitán Tiene un recluta ignorante No, espero que no sea tan ignorante D, J, C, camuflaste... De al lado del layo Ya yo pues llevo ahí, llevo ahí... Tendaje, granada de humo y todo Los padres, Blas Eh, pues yo le digo, un segundo, güey Dígame Silencio, formese callao Pucha, no le encuentro Mira, aburrido ya Mira, ordena la lista por mods Dale Ahí está, ya, ahora sí Ya, busca el que se haga traje de reconocimiento EMR ¿Lo viste? Eh, traje de reconocimiento De los que tenéis impuestos Traje de... No No, no No, no No, no No, no Guadalidoira Mira, busca el que dice 3MR Dime Dime ¿Lo viste? Traje de reconocimiento EMR Equipate bien a los enfermeros Para que habáis Pero los de... Los de... Los de... ¿Y me pasáis tu mochila después, porfa? Mejor Así vemos todos iguales Hoy voy a pasar mi... Obvio Los botiquis básicos Por si acaso Señores Kit básico Nada más que kit básico Y se vuelven a formar ¿Me acordaste? Eh... Eh... La LVB ¿Dónde vieron? Eh... La máscara española... Pablo Acá hay traje de reconocimiento Gorka Ya, Gorka Capucha ponente La capucha que dice Ahí está Es el mismo Dale, ahí sí, está ahí La BAT La BAT Ya, chico Voy dejando Si todos me escuchan En el arsenal de la izquierda En el inventario Ustedes tienen... Ah... No, no, no... Teme, estoy salido acá atrás Voy a ir dejando mochila acá Voy a ir dejando mochila acá De enfermeros por si acaso ¿Cuántos son en total? 1, 2, 3, 4, 5... 6 5, 6, 6, 6, 6... El disco está pone... ¿Cómo es que estoy dando el like? Ya, ya es una manquera Bueno, no me dio la manquera Ah... Disculpa Splint 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 ¿Qué pasó? Doctor Reguyete Doctor Pepe Ya Ya ¿Cómo es que ya está? Ehhh... No, díjalo Ya cargas preciosamente Detector de mí ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Si es que no pienso que no sería mala idea llevar un segundo casco Es que por el tema del mapa Voy a volver al baño No, porque no está el mod que devuelve el casco ¿No? Ah ya, que pena Jajaja, ahora vamos a volver Ahora vamos a probar Apolo, ¿podemos llevar más de un casco en la mochila? ¿Otro casco? No, me dijo el pibe que no estaba activado el tema Ah, vale En la línea de la calle, señor En la línea de la calle Línea de la calle, línea de la calle Che, 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 che Blast, formate bien ¿Vale? Blast Blast fue al baño Apolo Ah, por eso Fue No, te quité Acá, vine Tengo a tomar chiles Hola Me da permiso, Tommy Gracias, tira Pablo, tengo el capucha Capucha Hola Dejate, bochila te va a regalar Jejeje No se que no me fallece en figura Es que me dijeron Me pasan a tantas mochiles Es que es que no solo Jeje, bueno No, está bien No, está bien Si no está escrito Ahí yo llevo aquí Es quirúrgico Ah, sabés que no me metí Eh... Al fin No, esta mochila Es que viví una, creo Sí, ya tiene moción De... Ahí sí Ahí sí Vamos a estar, ¿por? Sí Vamos a ver Pablo a la izquierda ¿Vamos a ver el de nuestro nombre? Ah, no, es que... Tu nombre sí Me quedaba pasando las mochilas Y yo una Una, dos, dos Uy La llevo yo Y dime La águila dorada Ya no, claro No, no Vale, Javi Médica Pues se romó Oye, Pablo Que sabe No hay nada 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 Sí, no hay nada Sí, no hay nada Sí, no hay nada No hay nada ¿Qué es? Ah, tu... Asesores facciales Oye, ¿Borra esta mochila entonces? ¿A que es ahora? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te gusta el mío? Es un servicio feliz Gracias El mío está recién hecho ¿Claro? ¿Sientes Kyo? Claro El mío también está recién hecho ¿La forma no me quedas para el estilo? ¿RGTB? ¿Las manos de Ryzen 5? ¡Claro! ¿Quién está acá? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No, pero baja los brazos, por favor ¿Qué hace calor? ¿DXD? Yo creo que lo mejor va a ser separarlos por... Por grupo Un grupo de ataque O podríamos separarlos por el cuadro igual Son caletas Pero aún así separar pueden ser dos sargentes Después de que tengamos al Kielsen Y al Naked Una acá al lado Una acá al lado Una acá al lado de la Polo Una acá al lado de la Polo Con la chucha dejen de moverse ¡Jajajaja! Perdón que me demora, es que le permito a la guata Suavecito Tranquila Tranquila ¿Qué falta ahí? ¿Quién es el último que faltan? ¿Qué falta ahí? ¿Quién es el último que faltan? Estaba ayudando a Lennon ¿Qué falta? ¿Cómo voy? ¿Puedo? ¿Puedo hacer que se quiera no salir? ¿Está? ¿Está el panel para el otro? Perdón Señores, silencio ¿Hay alguien que está comiendo ahí encima del teclado? ¡No puede! Hay una silla que está crujiendo Parece que pesa mucho ¡Jajajaja! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Parece que me padrán ator el hospital Que chucha Alin 1 A ver, es que acabo tenemos el día de hoy Diego, fuera, Pacheco, fuera y Javier, fuera Creo que acabo me falta Ahí, el negeo Ah, está, Wosini, Wosini, Pacheco, un cabo, afuera Pacheco, uno de los cabos, Pacheco, uno de los cabos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 Señores, cada uno, cada uno elija 4 Partan por los reclutas Obviamente Blas va con Pablo, no se pueden separar Esos hombres son los únicos que no se separan Señores, ya, elijan Rápido Parta Javier Venga y para allá, vamos Javier Eh... Asensio, venga para acá Primero el izquierdo, derecha tuya ¿Me voy a llevar la radio encima? No, después Cabros, vayan juntándose un poco Que no se ven, Wos Que no se ven Júntense un poco Volví y seguí, disculpa Que los recluta, creo que tenemos a... Tomahiro y Blas Tomahiro y queda Blas Listo Va con Pablo Vamos Tomahiro 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 Para acá Vamos Corramos aquí Estamos trocando No hay ninguno para eso conectado Soldado, tropa La BIT Paredes Slayer Porta Ya llegó Ya llegó Slayer Vamos rápido Eh... mira te queda Eh... BIT Paredes Y... Sosa Sosa Tiene sentido Juntense 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 cabros Vayan juntándose En el centro Eh... Dock ¿Está bien? Eh... ¿Quién enfermero de ahí los que está aquí? Ya por ahí va a elegir a uno Por ahí Por ahí... Por ahí... Por ahí... Señores... Un enfermero por escuadra Dale... Dale... ¿Qué está? Mira uno... Eh... Vengame acá A ver que tengo un médico ¿Cómo están? ¿Qué se ve? Vean... 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 ¿Qué? ¿Está pegado? ¿Está pegado? ¿Está pegado? ¿Te puedo pegar, Arvin? ¿Está pegado? ¿Está pegado, güey? No te van a formarte, güey Enquíate callado, güey Lo voy a decir ¿Qué cosa hagan, eh? ¿Qué cosa hagan, eh? ¡Ah! Se creció, no, no! Hoy día se creció, no, no! Hoy día se creció, no, no voy a ir a la mesa Ah, no, tranquilo Yo lo dijiste acá, güey ¿Qué falta? ¿A mí es un enfermero? ¿El Guasini? No, no está bien a ver... Cobra, el Guasini Cobra, el Guasini Cobra ¿Una prueba? Que quede para subirse al auto si lo botas Vaya ¡Pruébalo el tiro! Vaya, 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 vaya ¿Se piqué por meta, Diego? ¿O digo, Parcheta? Me persinamos para que... No lo pique Bueno... ¡Pah! Una güey accesorio Se piqué ¡Se paga! ¡Chao, chao! Cuidado, Pedro Uno de los cuatro vías, se está probando Porque es los chavos del juego ¿Solucionado, Cobra? ¿Hm? Ya, con Guasini No parece que no No parece que no No parece que no No parece que no, güey Ya lo pusieron Que no le veía el icono del Apex Ah... Chiquito, ¿piquéaste? No parece que no se siente largo No parece que no se siente largo Ya... 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 ¿Piqueo? Eh... Guasini, ¿piquéaste? Yo pique al Lennon antes o un... No, me lo acabaran Ah, tú piquaste a Solis, ya Señora, a ver, espérense Eh... Fórmese Fórmate un poquito Ah, ya Con Guasini Es que Guasini tiene más, pues... Guasini tiene seis Eh... Solis Viene un Civil Tienen que ser cinco, son veinte en total ¿Cuántos? Se acerca un Civil No, si es una Civil, chiquillo No se preocupen si es Civil Está herido, parece Ah, ya Me dio miedo Me dio miedo Me dio miedo Estoy rolando Por supuesto Murió Murió F Ya, ya te avergaron ¿Murió? Sí Sí Oguasini, no lija más No, no se pierde Bruno, eh Bruno El Pelito vaya, vaya ¿Deberíamos estar en el mismo... En el mismo Pelito? En el mismo Pelito Pueden estar equilibrados Ah Cuatro Cinco, Cinco, Seis Y Cinco Ya, ahí están equilibrados Quedaron justito ¿Ya? Señores, consulta Quiero escuchar solamente a los líderes de escuadra Toda la escuadra hayan... ¿Enfermero o médico? Sí Sí Sí, voy a ser enfermero Confirmo Listo vamos a partir esto rapidito, donde esta mi hoja del sufrimiento los sargentos conmigo, por el lado mío, en realidad se los cago primero los cago PRI suavecito parece una tortita Diego, baila 30 Pacheco, 31 31 Cábaro Wazzini, 32 Javier, 33 500 El Kelsis Kelsis, usted se va a encargar Si no dice señores, estoy dando la radio. Después se hacen chequeos de radio y se tocan el hombrito. Kelsis, usted va a cargo de Diego y de Pacheco va a ir en la 40. 40. Neke, 41, a cargo de Guasini y Javier. Yo voy a estar en la 50. En caso de cualquier cosa. Ahí voy a dar información. Oye Pipe, el Poncha viene entrando que uno de los chiquillos le haga el preset de su chaleco. Ah si, tranquilo. Ahí voy a... El Poncha creo que es. Le paso el mío Pipe? Si, le paso el chiquillo. 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 Eh, Poncha y Gando. A ver. Eh, señores. Yo voy en la radio 34. Con una cuadra de mando. Yo en la 50. Ok, cosa. Ya. Eh, haga el chequeo radiales. Rapidito. Voy a ponerme toda la radio. 5, 5. Ahí será check. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 9, 10. 5, 6, 7, 10. 5, 6, 7, 10. 5, 7, 10. 5, 7, 10. 5, 7, 10. 6, 7, 10. 5, 7, 10. 5, 7, 10. 6, 7, 10. 6, 7, 10. 6, 7, 10. ¿Cómo? No, Apolo. Los cabos estamos llevando con especial que no llegue el resto. Mmm, no. Están iguales. Ah, es como... El pibe había dicho que le pasaron el precio pelado. No sé. No sé. Pero que ametrallador. Pensé que era enfermero y le hubiéramos pasado con mochila al tiro. Si. Mira una que está en mi grupo. Quieren prepararle un chaleco al tiro para que no tenga que queparse las cosas. Yo se los beso en serio. Bacana, hermano. Mantengan la formación, chiquillos. Mantengan la formación. Ahí. Tengo interferencia con la radio adicional. No me deja activar el botón para hablar. Me siento como un prof. Me siento como el prof. Me siento como el profe jefe del lado de la alumna. Un día lunes, amigo. Confirmos. Vamos, acá está el libro nacional. ¿Ah? Ah, bueno, nada. Estoy pidiendo la normal. Eh, ya, po. Eh, po. Ya, po. No te vas ya. Ah, bueno. Estamos grabando por ahí. No, no. Creo que ya sabemos dónde estamos todos. Si. No se peguen con los mapas. Cuidado con los mapas. Solamente los líderes de escuadra van a abrir la primera mapa. Se van a formar adelante. Se van a ir a abrir. Eh... Vamos acá. Todos los brazos arriba, señores. Voy a hacer revisión de preset. Eh... Por el lado izquierdo se va a descargar Kelsys. De sus dos hombres. Ya, chicos. Para tirarse rápido. Neke... De sus hombres. Vamos, rapidito. Yo te llevo con esta Yo te llevo con esta Voy con la del Pacheco Bueno Van con lo que dijo el Sion, ¿cierto? Las cuatro pinetrina y una morfina, ¿cierto? Dijeron básico Yo fui con el Pacheco Yo fui con el Pacheco Me puse las 8 Epi y 4 por el final 20-20 de cada vendaje Me formé Hola, hola guapo Hola ¿Entró Ponchito? Gracias por lo dió, hola ¿Apollo se puede llevar solamente una pistola? ¿Solamente se puede llevar una pistola, Apollo? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Apollo se puede llevar una pistola a la pistola? Tengo que llevar una pistola para la pistola ¿Comprendido? ¿Solamente se puede llevar una pistola? ¿En este cargador es Apollo? Porque no sabía que el arma se atreía Mira, en el Pacheco de dejar los cargadores 6, 7, 8, 9 y 10 Ahí empiece a recoger los cargadores del sol Blast baja los brazos y recoge 10 cargadores, no 13 Recoge los cargadores, porque tenia 13 Hay 10 en el piso Porque yo saque los que te sobran Cuando pique la pistola te agrega 3 Estamos listos Y estamos listos Estaría el ultimo Si recoge el piso y se va en todo humo La tibia se reviene aquí Le sacaste humo aquí del piso Y tu recoge el otro Perfecto Ya, si listo, recoge el humo Ya, chiquillo, gracias Está listo Baje los brazos nomás cuando quieran Voy a dejar otra cosa Ya puedo botar esta cuestión Ya Ya No Dejate la radio Dejate azul y dejate verde No, si yo lo raicé yo Lo raicé, si Entonces tú raicé eso y yo estaba raiciendo esta manera Ya está listo ¿Está listo? Estoy todo listo 5 segundos Mantenga la forma sencilla Microphone muted Ay Sacó mapa, sacó mapa Pablo A ver 1,2,3,4 Vamos a hacer una cosa ¿Nos vamos a llevar todos los vehículos? Guarda el mapa 3,3,3,3,3 ¿Cuál es el video? ¿Nos saqué el mapa? No ¿Nosotros no podemos llevar todos los vehículos? No, sí, por eso No Alguien me pidió permiso Permiso para sacar mapa Sacó mapa, sacó mapa Kersis Nadie atrás, nadie atrás Si, si lo vi hace rato está muerto No, no, no Dejalo quieto Gastóxico Miren Veamos Que tu escuadra mantenga los rodeos Tuya es la lista de jugadores Perdona no te pierdas ya pues chiquillos, rolen un poco vamos a hacer una cosa nos vamos a ir uno en cada vehículo Kersis si querías te vas en el primer vehículo o te vas en el segundo Diego, toma el primer vehículo Pacheco, segundo vehículo o así el tercer vehículo y el último ¿quién era? Javier Javier, el último va en el último vehículo con las luces prendidas yo me voy en el último vehículo ok, estoy licenciando el vehículo Apolo va a andar conmigo radio 50 check Microphone activated radio Pipe check ¿cuál TLC Pipe? si no será lápiz voy a andar entre la 15 y la de mes cuadras para que igual no podemos abrir la escuela a ver 5,5 5,5 ah no no se la voy a reparar ¿cuántos AT se pueden llevar por escuadra? este es 2 por escuadra pero este es el rey de los vehículos ¿querés que te lleve una T? 2,2 por escuadra ¿que hay que hacer? ¿que hay que hacer? vamos al segundo vehículo ¿que hay que manejar el que tenga el TLC? yo voy a cargar el segundo no carguen nada ya lo carguen nada dile a tu hombre el convoy ahora en radio 50 te bajan del vehículo y salen de la radio 50 no deja los 60 mejor radio convoy 60 ¿ya? radio convoy 60 radio convoy 60 si el tercero y cuarto son los únicos ¿cierto? si tercero y cuarto yo me voy a ir en el último oye que tu hombre se ponga en el 60 en el convoy uno y cuando se vayan se sacan los 60 automáticamente y toman los nombres me acuerdo nos vamos en el último vehículo copi la información el tercero y cuarto básicamente si conduzca posiblemente alguien que tenga el DLC de ya ¿quien tenía el DLC? yo no lo tengo aquí viene el pibe prueba revisa en el conductor se te deja subir ah no vehículo bloqueado no me deja ya ¿quien está manejando? yo ah de Apolo no no este es el vehículo de mando no se si va igual el pibe va a meter gente aca también puede ser no se estoy listo arriba hasta el pibe vete arriba no veo nada no veo nada javier me pregunta oye ya está arriba ¿que? no veo ni una vea puta se echó a perder mi mouse que paja ¿quien te recuerda volarse los tapones? creo que yo supongo repita el barrio el barrio el conductor el conductor el conductor el conductor señores silencio porque necesito para toda la malla necesito que hagan un chequeo de victor desde el 1 al cuarto 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 ¿Qué pasa con Víctor 2? ¿Qué nos hizo chequeo? Va, Nike, va conmigo, ¿Poncha? Sí, subió acá con el Víctor 2 O sea, el último y cuarto vehículo, Poncha, cuarto vehículo El último, el último, el último No, no haya aparecido, creo que se está quemando Eh, sí, no se encendía Buen día, está esperando a Víctor 2, ¿Qué pasa con Víctor 2? ¿Quién sabe de él? Slayer, eh, revisa si no te dejaste la munición de la T en tu inventario 5-5, gracias por contactar Sigan los chequeos de Víctor Vale Víctor 3, haga chequeo de radio Tenía verte la radio Fuerte, suerte No, no ha llegado No, no ha llegado Voy a chequear qué está pasando con Víctor 3 Ehhh 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 ¿Quién está conduciendo acá? Ehhh El Cuarto Ahhhh El Cuarto Cobra Cobra Radiocheck Tiene que hacer Cobra ¿Con quién va? ¿Con qué escuadra? ¿Con qué? ¿Con qué? Hasta ahí la basta entonces Estamos en la 33 Por si acaso Ehhh Ehhh Poncha Poncha Ponte 41 Víctor 4, radiocheck ¿Quién es el conductor de Víctor 4? ¿Yo? ¿Tú? Apolo Dime Pensé que era el otro ya, Víctor Ehhh Por lo bien me puso ya Jajajaja ¿Te parece? Para todo el convoy Aquí mando Luces encendidas Señores Precaución en el camino Recuerde aquí Puede aparecer cualquier cosa Velocidad máxima 50 Entrecalado Entre vehículos Voy a hacer una pregunta Víctor No lo sé bien Ehhh Tengo un pequeño problema Ehhh ¿Puedo dejarle la mochila en el piso A la LIS para cuando entre Y después llegue la torre? ¿Y después llegue la torre? Si Anda Dale Dale Fue Oscar Agua Venga el tiro Víctor Víctor 2 copiado Cuéntate ¿Hago una actualización rápida? Víctor 2 copiado Ehhh Ya Ehhh El casco me bloquea la visión de la velocidad Por si acaso Acá en el vehículo no Ya, si te da cuenta dice Hay malepresencia de acusación en el sector Se tiene que encontrar una fuente de gas salín Que se cree que es gas salín No se sabe lo que es exactamente Mucha gente ha muerto en el sector Víctor 4 copiado Víctor 4 copiado Víctor 4 copiado ¿Qué lo escuché Víctor 3? Víctor 3 copiado Ah vale vale El traje de reconocimiento Corka con capucha ¿Está ahí con ese equipado? Si Si, perfecto Alma reglamentaria Vamos con una pistola con 10 cargadores No hay nocturna No hay GPS Solamente interna Máscara NB La posición Tiene que tener una posición muy buena Va a peor a la vis Morpi Nosotros que somos una escuadra Javier Vamos en la 33 Tú tenés la adicional 41 Va en segundo el mando Y nos dirigimos en Víctor 4 Quien va manejando Apolo Va con nosotros Pipe Nicky también Vuelve Ponchita va de segundo el mando ¿Felizo? ¿Javier? Eh, Nicky Vuelve Me voy a ir a poner aquí Vuelve 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 Che Ched Vuelve Che Verifique Estamos efectivamente en la bandera No se puede prender una luz dentro del auto No se puede prender una luz dentro del auto Estamos en las afueras de Paibo No creo que no Directas los botones Más los botones Explode el auto Cabrón no aprendes nada por favor No lo hacemos más de lo Para todo el convoy, aquí mando Señores, comenzamos el movimiento Víctor, 1 copiado Víctor, 2, 3, copiado Víctor, 4, copiado Es mi deber informarte, Pipe, que el casco me bloquea la visión de la velocidad Así que voy a ir en referencia al siguiente vehículo Víctor, 3, 2, 1 La velocidad en el tacómetro No alcanzó el, esa la veo más o menos Allá hay depo Víctor, 3, aquí mando, cierren la puerta trasera ¿Quién me ha soltado trasera? Cierren la puerta de atrás, la llevan abierta Mira que, mira que soy muy malo En ese audio, me dio vergüenza que no ¿Puede audio? ¿Puede la mierda? ¿Puede la mierda? Primera, misión oficial que hoy están fluidos, impresionante Quien es que se están llenando Y después de verdad salen los los Y después de ver cómo se llenara ¿Uno? Tranquilo cuando aparezcan los názer, güey, no me va a haber achupado Escribe una pregunta y si veo un huevo que está en el sol y se para en la nazi y llega un sangre en la boca Nekke, tenia abierto la radio Perdón, perdón, perdón No sé, quédate rápido Si no, tenia abierto Talla abierto, Nekke Nooo Ay, hace muchísimo que quédate rápido porque dejé el TAD con la radio Falta a los 50 más rápido que he visto Está abajo y listo con que estáis hablando, está Slayer, está... Enviando al convoy, señores, recuerden que 50 velocidad máxima Lo repito Víctor, uno, afirmo Slayer, Ditt, Stai 2, Javier, Asensio, si me equivoco Sí, sí, sí Hay humo negro al frente del convoy Estaba haciendo reconteo de la... Sí, por si lo estoy hablando Recibió... Víctor, uno Silencio en el vehículo Informó que sería en el lugar del pueblo, en la entrada Copiado, señores Hacemos un alto, nos bajamos y revisamos ¿Bajamos? Informó mando civiles muertos ¿Aún no? ¿Aún no? Ahora sí Copiado Para toda la maya Aquí mando, necesito que bajen Perimétrica para todos Y vemos a los civiles que están muertos Recuerden que sus conductores tienen que pasar a la radio... Ahí está Oh, solo estoy Copiado Ya, chicos, perimétrica El fuego me está yendo, 140 FPS, épico Ya, por momento, matenlo en serio, Blas Chirio, recuerden mencionarle a esos hombres que tratan de robiar y no... No se ha comentado Oye, cuando tengo miedo Kelsis, necesito que tu primera cuadra empiece a avanzar Y tu segunda cuadra la proteja Neke, lo mismo Me ha miedo a la oscuridad Primera cuadra empieza a avanzar Segunda, empieza a proteger Sí, afirma, 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 afirma Quiero que tengas miedo Quiero decir, eh... Guasini, eh... Javier, necesito que me escuchen Primera cuadra de avance Guasini, necesito que empiece a hacer un avance hacia el pueblo Por el lado izquierdo Mantienen 20 metros de distancia, Javier Hacia Guasini, empieza el avance por el lado derecho Protección del avance de Guasini Recibido, empiecen el avance ahora B-Bay, informo alfa-1 de luce y gente de armada Al prensa de la calle Copiados, que se demuelvan un poco atrás Que se cubran No quiero hombre muerto Manténganse las paredes de los edificios que tenemos delante Nueva orden, se las daré por este mismo medio Para poder hacer el avance Acuérdate, guarde mejor tema, seguro Cierto Hay un poquito de miedo Segunda cuadra, Gelsi, proteja a la primera cuadra Traten de franquear a ese hombre Traten de franquear a ese hombre Las cuadras de Neckles lo van a proteger Ya chiquillos, posicionanse izquierda-derecha del pueblo Al inicio de las casas Guasini, izquierda, Javier, derecha Y protejan el avance de la cuadra De la cuadra de Neckles De la cuadra de Neckles Recibido Primero, lo que van a seguir a la ponchadero Vamos, Juan Santos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy en del PP Si tú querés cubrir detrás O dejáis a alguien cubriendo detrás la retaguarda Porque no hay nadie detrás Yo me voy con Javier y voy mirando siempre Así que tranquilo Es que no lo me refiero aquí De este lado, donde está cuidando el auto Dale Me quedo con el disco Dale Dale Para ambos, precaución en el piso señores Recuerden que hay mina Lo vehículo Si, está cerrado Pero estoy igual de hielo puro Ya chiquillos, recuerden Manténgan por lo menos 30 metros de las cuadras Si, creo que no hay nadie cubriendo detrás Por eso le dije que nadie se quiera detrás De esta manera, es una buena cobertura de ellos Yo tendré mantener la vista hacia atrás de las casas Así que se mantienen en el interior No tengo nada No tengo nada No tengo nada Cada vez está dando la pelea Si O sea, lo bueno va a ver Ve aquí creciendo ¿Voy a echar una mirada al cadáver? ¿A quién enfrentamos? Ruso ¿Ruso? ¿Ruso? ¿Quién tan armado? Yo voy a ir a un ruso pero aquí está el armado, me acerco a él es que no haya nada de mine por aquí ah, con pistola, pero viene equipado, si tiene buena pistola, ¿no? si, 45 para Neke y Kelsen, Kimanto, información de la situación Juan, lo estoy pegando en el Google ya sobrepaso, vamos vamos chicos, vamos a andar ya chicos, vamos, sigamos una vez que lleguen a la parada del Google que está en el Google ¿Hacen tanta explosión? Neke, por si acaso estamos en el primer humo Perdón, Pippet, estaba hablando por la cuarenta estaba informando de que mi hombre se mantiene por esta rata donde trae dos de la escuadra de Kelsen que está avanzando y la escuadra de la cuarentena encontró información que recoja esa información ¡Está todo bien! Cobian información no, 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 hay un bot un bot, un bot El gas viene de Grishino 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 Grishino El gas viene de 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 Grishino ¿Qué luz? El gas viene de Grishino 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 Grishino Escúchame El gas viene de Grishino 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 De Grishino El gas viene 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 de Grishino ¿Qué pasó? El gas viene de Grishino El gas viene de Grishino